Buenos días, nos resulta que hace días se nos entran en la cocina, nos las forzan y se llevan los cuequitos que tenemos ahí de a veces cocinar a los voluntarios pero luego ahora con estos camiones que tenemos los camiones cisternas que le estamos dando servicio a la comunidad después del ciclón y pues cada rato nos vacían el tanque del gasoil y entonces anoche pues a eso de las dos y media de la mañana de la madrugada fue agarrado y fragante una persona con su galón ya lleno, su pote lleno de... bueno no estaba lleno, ya él fue a buscar lo que había dejado ¿Era de él el camión? Sí, los dos camiones, él lo vacía y entonces ahora estamos acá bueno para poner el formal querella porque hay que parar eso acá a rato nos da un golpecito Bueno, ¿hace qué tiempo les ha estado robando el gasoil? Mira, el gasoil hace... desde que esos camiones están ahí viene llevándose de a poquito lo que pasa es que hace dos semanas comenzamos a descubrir que en ocasiones no lo dejaba vacío el tanque y estábamos en acecho y entonces pues nada pero suponemos que es la misma persona suponemos que es la misma persona que ha forzado una ventana de la cocina y se lleva cosas de allí, trate y... Está preso Está preso Es así Mira, el encargado de ese equipo que representa a Edas Aguizaneamiento es él Luis González Quiere decir que cualquier pregunta se la pueden hacer ya directamente a él Por el hecho de que se nos estaban robando el combustible tuvimos que parar la operación O sea que el robo de... no es un simple robo de combustible sino que afecta todo el engranaje el trabajo diario de la Cruz Roja Así mismo Y a los ciudadanos también de manera directa Claro, pues muchas veces yo nos llamaba ya no tenemos agua cuando íbamos a revisar el camión para salir no teníamos combustible ¿Se ven obligados a detener las operaciones? De por sí Y entonces, ¿cuántos días? Si el presupuesto es diario y dura un tiempo ¿Cuántos días tienen ustedes que esperar para volver a restablecer el combustible? Bueno, en el día de hoy se hacen las requisiciones pertinentes los lunes a ver si... Pero con este incidente me imagino que se va a abrir alguna investigación o algo y luego dirán cuando iniciaremos otra vez las operaciones Es decir que el servicio de agua está suspendido a los doctores Por el momento ¿Cuál es su nombre? Luis González Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!